¿Qué viene con lo de la vacina? Estamos mal, estamos muy mal porque después del huracán debió haberse linchado y todavía hay parques con árboles tirados, pasuras por todos lados. La presidenta con descanso es una corrupta de primera y creo que no hace por la ciudadanía, por la gente que votó por ella. Entonces, acá, la verdad, es un medio de un incontencio, es un medio constituyente, pues, vamos a hacer una transformación con un mejor gobierno, y el gobierno, entonces, una transformación de cuarta, no, el presidente obrador es muy bien, pero la gente que le rodea como esta presidenta, de verdad, al lado del silencio, son su presidencia municipal, la gente, pero, ¿quién piensa que eres vivoso? No, 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 es la presidenta municipal, es la primera mujer del municipio, es la que debe de hacer la brigada, supervisar y no tomarte la foto nada más con el trabajo de la gente. ¿En el ejido? ¿En el ejido? ¿En el ejido? ¿En el ejido? En el ejido, la del carmen, en el ejido. Es este, agua, al pan a los parques públicos, prisión del carmen, este, agol estirado por todos lados, no, 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 es algo, la verdad, como ciudadano, me dan ganas de organizar brigadas, pero la obligación es del gobierno y si nos piden esta obligación de traparla yo de donde vivo está limpio, está barrido, gastamos las hojas pero los árboles vendían públicas y camellones eso no debe ser ¿Algo más que quieras ver? Pues la verdad es que únicamente reconocer el presidente, el orador a nivel federal pero los gobernadores o algunos presidentes municipales como en este caso, Laura Benitaim no sé la quinta avenida es otra otra exhibición de su ineptitud realmente eso es todo lo que puede ser que está afectando a miles de familias porque la quinta avenida es como decir en Calcuna, la avenida de Calcuncán donde están los grandes negocios se quedan grandes cerudeos y ahorita está muerto el play de Calcuncán un poco el turismo llega corre el riesgo con las cartellas abiertas con redes de cables tirados que los pueden exportar o que los pueden lastimar entonces digo que sea una problema más grave muchas gracias y Gracias por ver el video.